Música Big Guys Adventure se forma de la amistad que tenemos varias personas que nos gusta mucho el motociclismo, tanto de off-road como de doble propósito. Llevamos más de 12 años recorriendo el país en diferentes rutas, tanto de calle como de calle y terracería y puro off-road. Las aventuras consideran viajes largos, desde 12-15 días hasta rutas cortas de 2-3 días. Tenemos planeado unos viajes en la frontera Arizona, Utah, Colorado, así como todo el centro y el sureste del país. La idea es hacer unas rutas que contengan las puras pechugas, digamos, de los caminos, las vistas, los hoteles, los restaurantes, para hacer de esto una experiencia completa. Pero estamos tratando de armar todavía mejor las rutas para ofrecerles en video por dónde pasamos, qué pasamos, dónde comemos, dónde nos quedamos y qué es lo que visitamos. La intención de salir de Valle de Bravo, de estar aquí fincados en Valle de Bravo, es de que saliendo inmediatamente de aquí ya estamos haciendo recorridos que valen mucho la pena. Por ejemplo, si nos hubiéramos instalado en San Luis Potosí, o en Torreón, o en Monterrey, que de ahí soy, para poder encontrar lugares que sean atractivos para andar en moto, pues son 800 o 500 kilómetros. Aquí luego saliendo a 300 metros, ya tenemos curvas, ya tenemos bosques, ya tenemos lugares y vistas preciosas. De aquí mismo podemos salir a recorridos de 10 días, inclusive de costa a costa, desde Veracruz hasta Oaxaca, considerando calle y terracería, con lugares memorables como Tlacotalpan, como Oaxaca, como Veracruz, como la Sierra Norte de Puebla, que incluye Coetzalán, una famosa carretera que se llama la Interserrana, de aquí a Mil Cumbres, Morelia, Azufres. No podemos acabar con todas las rutas que México nos ofrece. Y la intención también es buscar el mercado internacional que venga acá, que el norteamericano o el europeo no nada más conozca lo que es las Barrancas del Cobre y la Baja California. El centro del país nos ofrece cosas interminables en distancias muy cortas. Recorrer unos 300, 400 kilómetros al día, que nos llevarán unas 8 horas, y luego el resto para llegar como a las 4 o 5 de la tarde a buenos hoteles, a bonitas ciudades, a buenos restaurantes, y aprovechar toda la sinergia que nos ofrecen todas esas ciudades y lugares turísticos. Estamos haciendo una página de internet donde vienen prospectos de las mejores rutas. Tenemos tres variantes. Podemos hacer la ruta guiada, podemos hacer la ruta con motor, inclusive con motor rentada, guiada con motor rentada y todo. Podemos hacer, tú vienes, nos rentas la moto con un GPS y tú te vas solo. O la otra es te rento la moto y dale a donde tú quieras. Disfruta y haz tu ruta como tú quieras. Estamos poniendo un calendario, calendarizando las principales rutas en diferentes fechas, y esas son inamovibles. Salimos, por ejemplo, el 19 de septiembre, salimos a un viaje que cruza de Chihuahua, México, hasta el norte de Colorado, cruzando por Arizona, el estado de Utah, Colorado y Nuevo México, para regresar otra vez a Chihuahua. Y las rutas chiquitas las estamos programando para que salgan igualmente de aquí de Bahía de Bravo a las diferentes rutas, que son de aquí a Morelia, o de aquí a San Miguel de Allende, o de aquí a Tlacotalpan, inclusive. Vamos a estar un poquito más baratos de los tours guiados que los europeos. Los europeos, pues, hay tours desde 5 mil dólares hasta 19 mil dólares, ¿no? Entonces, pues, cálculale ahí más o menos. Si va con moto rentada y GPS y todo, pues, cálculale que van a ser unos 3 mil dólares, dependiendo del tiempo, del tamaño de la ruta, ¿no? Si son rutas costas, pues, a lo mejor 1,500 dólares, 2 mil dólares, ¿no? Depende, con moto rentada. Pues, vengan a visitarnos, vengan y métanse a la página. Todavía tenemos algunos espacios disponibles para el viaje del 19 de septiembre a Colorado. Este, ese es uno de nuestros favoritos. Ahí hay mucho que ver, mucho que conocer. El cruzar fronteras, el ver los paisajes que también nos ofrece Estados Unidos, con la seguridad que nos ofrece Estados Unidos, pues, es una gran oportunidad. Ya tenemos algunas fechas para antes de Navidad, que sé que son fechas complicadas, pero, este, pues, son rutas de 2, 3 días aquí cerca y los esperamos con mucho gusto para venir a dar una vuelta. Nuestra página es www.bigguysgarage.com y ahí en el ícono de Adventure, ahí viene toda la información que necesitan para todo lo de las rutas.